El niño de 6 años, enfermo de dipteria y hospitalizado en el Bail de Brón desde el pasado 30 de mayo, ha fallecido hoy en el centro a causa de la infección. Se trata del primer caso de dipteria diagnosticado en España los últimos 28 años. El niño tenía afectadas las funciones respiratorias, cardíacas y renales por la toxina y necesitaba respiración asistida. Estaba conectado a un riñón artificial y llevaba varios días con circulación extracorpórea. Este caso de contagio de dipteria ha desatado en las últimas semanas la polémica por la negativa de los padres a vacunar al menor, lo que provocó su infección. El conseller de Salud de la Generalitat, Boy Ruiz, que ha comparecido en rueda de prensa, no se cansa de repetir una y otra vez, desde que se dio a conocer la enfermedad del niño, de la necesidad de vacunar a los pequeños. Lo que sí que también quiero hacer un cierto llamamiento a todos aquellos que hacen coros constantes sobre la ineficacia de la vacunación, sobre complots para enriquecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pido un poco más de responsabilidad, un poco más de debate científico y sobre todo no hacer caer en equívocos a muchos padres que deseando lo mejor para sus hijos creen que lo mejor es no vacunarlos. Boy Ruiz ha anunciado que ya se han iniciado las gestiones a nivel español y europeo para disponer de un punto centralizado de un banco de antitoxinas para afrontar situaciones de crisis como esta.